hola bienvenidos al canal de recetas de mi mamá estamos ya como a las siete de la mañana ya en antigua guatemala estoy ya con con licha y con su hijo buenos días a ustedes dos cómo se sienten con frío así y está lejos desde el camino y está largo el camino y salimos como a las que 4 4 si ves bueno pues cortamos un poquito el vídeo pues ya ellos ya los llamaron ya entraron a la clínica y vamos a esperar a ver qué qué resultados nos nos tienen pues según los exámenes o lo que le vayan a hacer de la vista así de que vamos a regresar de en un momentito primero vamos a esperar a ver qué dijeron ahí va doña licha a ver qué qué es lo que le dijeron a ella continuamos ya con el con el vídeo venimos llegando a casa y gracias a dios pues madrugamos como dijimos ahí en el vídeo madrugamos ya tres y media de la mañana íbamos para para antigua guatemala gracias a dios agarramos un número no tan lejos porque nos tocó el número 12 y hay que esperar uno verdad porque siempre hay que tener paciencia cuando uno va a una clínica hasta que nos tocó el el turno pues se le hicieron se le hicieron varias tomas a él le hicieron rayo como fue lo que te dijo la doctora hubieron cosas que yo no escuché porque estaba llenando una papelería de él pero no sé si fue lo pasaron a rayos a rayos se pasaron verdad sí lo pasaron a rayos y le vieron y le hicieron otro otro estudio pues ese lugar a donde fuimos es es un lugar especializado en vista entonces pues ahí la doctora habló con nosotros le vieron todo le hicieron varios análisis incluso le hicieron un lavadito de ojos para verle en realidad cuál era el defecto de él porque su visión no mejora verdad si no es como que a cada día él fuera perdiendo la vista me decía una amiga suscriptora de que si él era diabético y quizá por eso en la vista la estaba perdiendo pero no él no él no es diabético su vista él desde niño desde niño desde dos años la vista de él comenzó a fallar un poco entonces la doctora le decía que era un problema desde su infancia de su niñez entonces como que eso ya ya le afectó demasiado la vista y pues según los estudios que le hicieron la doctora le dijo de que su vista iba a empeorar a cada cierto tiempo y en la vista le iba a ir empeorando y que no había nada nada que hacer con la vista que simplemente se le iba a dar unas gotas para que él se refrescara la vista y si les recetaron lentes le dieron unos lentes se solicitaron unos lentes especiales para él para para que el sol el sol así fuerte le pega él siente que se le borra la vista verdad entonces la doctora dijo que si lentes se le iban a dejar para que no para que él mejorara la visión porque ella nos explicó todo eso sino para protegerle la vista y que él no se le nublara demasiado la vista al exponerse el sol porque él trabaja entonces pues nos sentimos tristes y yo sé que Mario también se sintió muy triste pues porque la doctora se lo dijo a él de que no podía hacer nada entonces él se sintió triste yo vi su rostro de tristeza pero como le dijo ella verdad nosotros los médicos podemos decirte que ya no hay nada que hacer que no se puede pero ahí arriba le dijo está el señor y orale y pedile a dios le dijo y dios tiene la última palabra es el señor le dijo quien te va a a dar la última respuesta solamente busca dios orale al señor le dijo para que dios te ayude le dijo porque como médicos te decimos que ya no podemos hacer nada que tu vista va a ir empeorando hasta ya no verlo pues ahí sí que yo voy a vamos a volver por una cita pero ya es para sus lentes ajá para que ya le den los lentes dentro de yo creo que el 12 dijeron mi amigo si el 12 si nos dieron una nota y si fue para el 12 de 12 de noviembre ajá se dejó ya la para recoger y ver ya los lentes como como los va a sentir en la vista entonces pues queríamos compartir con ustedes pues ustedes saben de que a él lo hemos estado visitando apoyándole y pues licha muy contenta ella de que íbamos a llevarlo a a un especialista en en vista en ojos ella estaba feliz pero ahí sí que dios sabe lo mejor verdad licha no sé que que tengas que decir mario es lo que me dijo la doctora que ya no hay solución ya solo que tenía que haber paciencia es lo que me dijo y por esta vez no sé que voy a hacer y se siente triste al oír ah sí sí se siente triste por ti oye mi hijo de cuidad ya no tienes el fin por la licha se siente bastante por mí por lo que no pasa es lo que siento yo siento la tristeza por él y uno se siente mucho por tu esposo y por mi hijo que perdí y siento hasta este otro que está malo de la vista ay sí licha pero mira tenés que ser fuerte mamita tenés que ser fuerte tenés que luchar y recordar y como dijo la doctora para mí como médico y para los demás médicos porque fueron como tres médicos verdad los que estuvieron ahí reunidos y viendo el caso de él porque no hallaban siquiera lo que... ajá incluso le anestesiaron los ojos ajá le anestesiaron su vista le metieron unos no sé ni qué eran pero le hicieron varios exámenes y si dijeron de que ya no se podía entonces y a él se lo dijeron pues porque como dijo la doctora él ya es mayor de edad dijo ya le podemos explicar las cosas y no queremos también engañarle entonces le dijo que ellos podían tener la última palabra pero Dios podía darle a él la solución ajá entonces hay que pedirle a Dios dicha orale al Señor para que Dios le establezca su vista porque sabes de que para Dios no hay nada nada imposible para Dios no hay nada imposible porque si uno no confía en Dios uno siente que el mundo se le viene abajo ajá pero yo como madre como he pasado lo que vos también estás sufriendo entonces yo lo que te puedo decir es que ya adelante lucha y el Señor es quien va a dar la última palabra entonces yo voy a volver a regresar allá en las fechas para ver las gotas porque eso ya no lo pudimos comprar salimos tarde ahorita ya venimos llegando bajo los chorros de agua nos llovió en todo el camino entonces pero estamos contentos de que logramos llevarlo y él también se desengañó él andaba contento porque no conocía antiguo a Guatemala no conocíamos el lugar no conocían ni ellos contentos conocieron el lugar y a pesar de la tristeza que uno a veces carga pero vaciar un poquito también es bueno entonces gracias al Señor él nos llevó con bien y nos trajo con bien a la casa y entonces ahí sí que vamos a tener que seguir al pie de la letra lo que ellos nos dijeron y sus lentes y las gotitas que se le va a comprar yo pienso ir mañana a comprarlas para que ya él se las pueda estar aplicando y primero Dios te si ella dijo que su visión iba a ir disminuyendo pues vos tampoco no creas de que ya mañana ya no vas a ver mi hijo no eso es como ella dice ajá poder llegar anciano y de repente viéndole ajá entonces hay que confiar en Dios ajá y y muchísimas gracias a a Laurita también bendiciones para usted muchísimas gracias por por apoyar también a este jovencito sí ahí vamos a platicar ya más adelantito con usted eh respecto a a a cómo va a ser el procedimiento ajá entonces eh estamos eh agradecidos con Dios que ya estamos de vuelta muchísimas gracias muchísimas gracias porque siempre están al pendiente de nuestros videos que Dios eh les bendiga a todos y muchísimas gracias nos vemos eh en un próximo video si Dios lo permite adiós adiós un próximo video un próximo video